La Corte Suprema de Georgia restableció este lunes la prohibición estatal del aborto después de las seis semanas de embarazo, lo que representa una victoria para los republicanos que sostienen una batalla legal para dejar en pie una ley que restringió este derecho. Con el fallo, la máxima corte bloqueada a la decisión del juez Robert McBurney, el Tribunal Superior del Condado de Fulton, que dejó sin efecto una ley estatal firmada en 2019 y que tras disputas legales entró en vigor en 2022, aupada por la sentencia de ese año de la Corte Suprema de Estados Unidos, que eliminó las protecciones federales a la interrupción voluntaria del embarazo. La ley en cuestión prohíbe los abortos desde el momento en que se detecta la actividad cardíaca en un embrión, generalmente alrededor de las seis semanas, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, lo que impulsó a defensores de los derechos reproductivos a demandar la medida. El juez McBurney señaló en su decisión contra la ley que la libertad en Georgia incluye en su significado, en sus protecciones y en su conjunto de derechos, el poder de una mujer de controlar su propio cuerpo, de decidir lo que le sucede a él y dentro de él, y rechaza la interferencia del Estado en sus decisiones de atención médica.